Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Una pareja estadounidense sorprendió a los internautas y quedó aterrorizada después de capturar de lo que ellos afirman, es un fantasma que deambula por su casa en la noche. Pues Joe y Amy de Minnesota creen que la figura que aparece en su pasillo es el espíritu inquieto de un antiguo inquilino que murió en su casa, y tiene un video para probarlo. La pareja dijo que habían ignorado las advertencias cuando le dijeron que su casa estaba embrujada por entidades demoniacas hace dos años, y cuando se mudaron por primera vez y parecían haber estado en lo cierto, siempre sintiéndose cómodos en la propiedad en la que planeaban criar a sus hijos. Pero todo cambió la semana pasada, cuando miraron su cámara de seguridad. Los Rayquets habían instalado una cámara de seguridad por toda la casa, para controlar a sus mascotas de manera remota, ya que sus trabajos los obligaban a estar lejos de casa por largos periodos de tiempo. Pero cuando fueron a revisar las imágenes capturadas durante la semana, se encontraron con algo que no pudieron explicar. Una figura espectral con cabello ahombado, vestida como un camisón. Según su descripción que parecía moviéndose en el pasillo que llevaba a la habitación de la pareja. Las imágenes aterrorizaron a la pareja, que nunca habían experimentado un evento paranormal, y llevaron a Joy a investigar un poco más acerca de la vieja casa. El hombre decidió preguntar a los vecinos de la zona, y después de investigar al fondo de la propiedad, Joy llegó a la conclusión de que la figura podría ser una anciana que falleció en la casa hace años, y que los paramédicos sacaron de allí mientras aún llevaba puesto su camisón. Aún así, el video es algo inquietante, pero acá te lo dejaré para que tú mismo lo puedas detallar. Joy. 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 Joy.